Ok, aquí están las tres bellezas. Y con mi esposa y yo, aquí está mi esposa. Miren, aquí hay los tres. Y aquí estoy yo. Con mi gorro. Ahora aquí están, con Jack. Jack tiene un poco de frío. Aquí están, miren. Despacio, bellos. Estos niños siempre empujándose. Ahí va, miren. Ahí va una y viene otra. A ver, ¿no? Mira, ella está aquí, miren. Mira. Y viene la otra, miren. Ay, ay, ay.